En otro tema, ese fin de semana arrancó la nueva temporada del proyecto de Ecuador Ejercítate, impulsado por el Ministerio del Deporte que tiene como objetivo erradicar el sedentarismo y potenciar el buen estado de salud. Entre las actividades que se cumplirán este año están bailoterapia, aeróbicos, festival de juegos recreativos, caminata, gran baile maratón y la carrera 5K. La inversión de esta campaña es de aproximadamente millón y medio de dólares. En este año hemos invertido un millón 700 mil dólares que ayudarán a mejorar las condiciones físicas y emocionales de la población a través de la vida activa. Asimismo, queremos dentro del deporte barrial incluir deportes de aventura como el senderismo, caminatas, bicicleta, escalada, entre otras. Estamos trabajando para hacer un programa fuerte en relación a eso.